Estamos en la chacra de uno de los productores del clúster ganadero del Birch, de Waldo Williams, y estamos haciendo una muestra dinámica de unas maquinarias que conseguimos con un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo a través de la Dirección de Proyectos Especiales de Nación, y se consiguieron inversiones como los tractores, la estercolera y otro tractor con una pala que estamos haciendo la dinámica hoy, que sirve para el saneamiento ambiental y para la recuperación de suelos marginales. Acá se engordan alrededor de 90.000 terneros por año, y esta maquinaria sirve para el 20% del estiércol que generan de poder moverlo de los corrales. El beneficio es poder limpiar los corrales y también devolver la nutrición a los suelos que fue extraída a partir de la cosecha de las pasturas. Por ejemplo, acá se hace alfalfa, pero no se usa con pastoreo directo. Acá se hace toda la cosecha del forraje en fardos o en rollos. Eso hay un movimiento de nutrientes del suelo a la planta y de la planta a los corrales. Lo que no hace el animal en devolverlo en pastoreo lo podemos hacer con esta tecnología y que esos macro y micronutrientes puedan ser devueltos. Hoy estamos viendo en funcionamiento estas máquinas, que son parte de los proyectos, junto con un laboratorio y con un montón de capacitaciones que se están haciendo. Hay grupos que se están organizando de productores a través del cambio rural. Es una manera de poder resolver un problema que es la acumulación del estiércol en los corrales, pero también es la posibilidad de mejorar el suelo, cosa que siempre estamos atentos a tanto la cuestión ambiental como al cuidado del suelo en particular, que nosotros año a año vamos produciendo, vamos quitando cosas y le vamos dando, pero eso también es devolverle algo que le sacamos directamente. Entonces eso también se ve reflejado en la productividad de ese suelo que comienza un ciclo nuevamente. Entonces se hace más eficiente todo. Es el cierre de un ciclo, de un proyecto que lleva cinco años, desde que se comenzó hasta que se terminó de concluir, un trabajo articulado entre el Estado, el sector público, a través del gobierno de la provincia de Chubut, a través del INTA, representando al Estado Nacional, a través del sector privado representado por esta asociación civil que se tuvo que conformar en este tiempo, que hoy es el clúster de productores bovinos del Valle inferior del río Chubut. Y con esta excelente noticia de haber logrado incorporar esta tecnología, esta maquinaria que a partir de hoy está a disposición del sector productivo y que viene no solamente a tener una solución en lo que es la limpieza de los filos, de los engordes, sino que a raíz de eso se logra un ciclo productivo mucho más sustentable, mucho más amigable con el medio ambiente, porque en definitiva lo que se está haciendo es reemplazar fertilizantes sintéticos por fertilizantes naturales, tiene un impacto sumamente positivo, no solamente desde lo productivo, sino también desde lo sustentable, y que es lo que hoy está pidiendo el mundo y demandando el mundo, producción de alimentos orgánicos, sustentables, con trazabilidad, bueno, esto es lo que estamos haciendo en Chubut.